La acción geológica que realizan las aguas en la corteza terrestre se puede dividir en dos partes, la que realizan las aguas superficiales y la que realizan las aguas subterráneas. Las aguas superficiales se denominan también aguas salvajes. Su origen está en las precipitaciones de agua que caen a partir de los fenómenos meteorológicos. Al moverse por la superficie de la tierra provoca lo que se conoce como escorrentía. Esta escorrentía a su vez genera erosión. Si los materiales son blandos se forman las denominadas cárcavas, que son estructuras erosivas caracterizadas por la aparición de grandes surcos en una ladera. Si los materiales son heterogéneos, las rocas más duras pueden proteger a las rocas más blandas, formándose grandes columnas que a menudo se denominan chimeneas de las hadas. Las aguas salvajes forman tanto cursos ocasionales como cursos permanentes. Los cursos ocasionales son de tres tipos. Torrentes, ramblas y guadis. Los torrentes son cursos fijos pero no son permanentes. Es decir, el agua repite su camino una y otra vez pero no siempre hay agua disponible. Se divide en tres tramos. La zona superior donde se recogen las aguas se llama cuenca de recepción. Luego viene una zona por la que discurre todo el caudal recogido, denominada canal de desagüe. Y finalmente nos encontramos una zona repleta de sedimentos que se denomina cono de deyección. Las ramblas son cursos fijos pero de lluvias intensas o estacionales. Son equivalentes a los guadis en el Mediterráneo. Como son lluvias muy intensas, generalmente estacionales, llevan muchísima energía de golpe y esto puede ser un problema tanto medioambiental como para el ser humano. Los guadis solamente se dan en regiones muy áridas. La mayor parte del año están secos pero cuando se producen lluvias que generalmente son torrenciales tienen muchísima energía. Esta energía suele transportar sedimentos de forma caótica, es decir, no ordenada. Dentro de los cursos permanentes el más importante es el de los ríos. Son los principales modeladores del relieve. Se pueden distinguir porque generan la típica sección en forma de U ya que van excavando el fondo del lecho cada vez más. Hay que tener en cuenta que son cursos permanentes aunque el cauce es variable. Son los encargados de llevar agua dulce al mar y muchas veces llevan también sedimentos. Las partes de los ríos son básicamente tres zonas. La zona donde los ríos recogen de las montañas todo el agua de escorrentía se denomina curso alto del río. En esta zona hay mucha energía y esta energía se debe a que hay mucha pendiente en las zonas por donde discurre el agua. Si el lecho de roca es duro forman hoces, gargantas y desfiladeros. A continuación aparecen los cursos medios y bajo del río. En este caso tienen menos energía porque la pendiente es menor. Las formas del relieve suelen ser meandros, que son curvas que forman los ríos al decrecer de energía y que se van cerrando sobre sí mismo. Vegas, zonas de amplia vegetación y llanuras aluviales. Zonas muy planas que se pueden inundar continuamente. Estas zonas del curso medio y bajo del río tienen una característica y es que son muy fértiles ya que no solamente baja el agua sino que bajan sedimentos que abonan el terreno. Por último nos encontramos la desembocadura. Es la zona que tiene menor energía de todas porque la pendiente es prácticamente nula. Las formas que aparecen son los deltas o estuarios, que llevan este nombre precisamente porque recuerdan a la letra griega delta, es decir, una especie de triángulo. Toda el agua y todos los sedimentos que no se han quedado en el camino llegarían al mar. Veamos ahora las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, como indica su nombre, es el agua que se filtra a través de la tierra hasta llegar a las rocas impermeables. Es muy importante su aprovechamiento. Se utiliza tanto para seres humanos como para el ganado y animales. También se utiliza en la industria, por ejemplo, para generar alimentos o como refrigerante. Se emplea en la agricultura como regadío. Pero, ¿qué pasa cuando la extracción, es decir, la cantidad que sacamos, es mucho mayor que la cantidad que vuelve a entrar en el sistema, denominada recarga? Entonces se produce la sobreexplotación. Ante esta situación pueden suceder dos cosas. La pérdida total del acuífero, es decir, la no recuperación de ese agua, o, si es una zona de costa, hay un avance del agua salada hacia el interior, con la consecuente problemática para el ser humano que vive en la costa. Los acuíferos son mantos de roca que contienen agua. Este agua puede estar en los poros o en las grietas que tienen de por sí las rocas. Los acuíferos dependen sobre todo del nivel freático. Este es el límite superior de la capa de agua subterránea. Generalmente, cuando el terreno corta el nivel freático, se producen las denominadas fuentes o manantiales. Existen dos tipos de acuíferos. Los acuíferos libres están situados entre el nivel freático y una capa impermeable. Los acuíferos confinados reciben su nombre porque se encuentran situados entre dos capas impermeables, con lo cual ese agua queda confinada. Se puede acceder a ese agua a través de la realización de pozos. ¡Gracias!